Nuestra siguiente pequeña... ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ya me está mirando mal! ¡Ya me está mirando mal! Y yo ya sé por qué. Pero a ver, ¿cómo hago? Voy a arrancar nuevamente. Nuestra siguiente invitada es una grandísima, grandísima actriz colombiana. Mire, actor que se respete, que quiera trabajar en una producción y uno va a la fija con ella porque eso sí tiene éxito. Ha estado en las mejores producciones nacionales y en las que además todas tienen un gran recuerdo para los colombianos. Nos acompaña en el estudio y me sigue mirando mal. Yo no quiero verla. Nos acompaña Paula Peña acá en las mañanas con uno. Bienvenida, Paula. Es que Julito iba a decir algo que desde pequeña ya eras inquieta. Las artes cautivaron su atención desde pequeña. Y es que es la primera vez que nos estás acompañando aquí en el programa así que tenemos mucho y mucho que hablar contigo. Y yo le voy a dar un abrazo porque ella si no después me agarra el jueves en función y me pellizca la nalga. Exacto. Y es que además ustedes están ahorita en plena temporada de Betty la Fea en teatro. Sí. ¿Cómo te has sentido con esa experiencia de la primera comedia de la televisión colombiana que se lleva al teatro? La primera novela. Bueno, no, comedia, novela, producto de televisión que se lleva al teatro. Exactamente. No, muy contenta porque yo no estaba aquí en el país. Me convocaron y realmente estoy muy contenta de estar trabajando. ¿Y dónde estabas? ¿Dónde está radicada? Yo he estado viviendo en Argentina y me estoy trasladando para Brasil a vivir con mi hija. Llevo 10 años por fuera del país. ¿Y qué te llevó a vivir por fuera de Colombia? No sé. Llegó un punto en el que estaba hasta aquí y yo me quería ir, me quería ir, me quería ir y de pronto salió el viaje para Argentina y me fui. ¿Qué fue lo último que hiciste antes de partir? Ay, hace 10 años. Espérese, pienso. Vamos a hacer memoria hacia 10 años. No me acuerdo. Pero, Pablo, pero... Padres e hijos. Fue lo último que hice. Sí. Una temporadita de compadres e hijos, la verdad. Pero además, te fuiste a Argentina a una cosa... O sea, en tu vida estaba programado tener... ¿Qué era esto? ¿Un hostal? ¿Un hotel? Sí. No, no estaba programado. Fue algo que se fue pensando, se fue dando con otra amiga, María Teresa López y entonces arrancamos pensando que íbamos a hacer maravillas y la verdad... Ella se devolvió para Colombia, yo me quedé allá y la verdad no fue. ¿Qué encontraste y a qué te afrontaste estando en otro país y no conociendo a nadie o tal vez... Y además porque no estaba en Buenos Aires, sino como a 12 horas de Buenos Aires. yo estuve en Buenos Aires, pero es una ciudad peligrosa, aunque la gente no lo crea. Sí. En 15 días me robaron tres veces y dije nomás, me voy corriendo, ¿Cómo, cómo, Pamela? Sí, tres veces, entonces le cogí pavor y no me gusta, detesto Buenos Aires. Y terminé metida en un pueblito que se llama Villa Yardino, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, a dos horas de Córdoba capital. ¿Y qué te atrajo ese pueblito? No, nada, es que fue donde pude aterrizar, la verdad, ni lo conocía, ni lo había oído nombrar, había solamente un chico colombiano del cual yo tenía el mail, ni siquiera lo conocía, pero estaba tan aterrorizada que lo que hice fue llamarlo. Le mandé un mail, por favor, ayúdeme, sáqueme de aquí, estoy muerta de susto y salí corriendo para allá. Allá lo conocí y el pueblito era muy lindo, muy pintoresco y la boca, esta, por esa cae todo, apenas llegué, uy, yo me quiero quedar a vivir aquí y ¡zas! Ahí, qué decir. ¿Te estableciste y a qué te dedicaste por tantos años? Empecé tratando lo que decía Julio César de poner el hostal, algo relacionado con eso, primero fue muy complicado porque tenía que transformar la casa que había adquirido y me quedé sin plata primero, bueno, eso, pasé 80 mil cosas, por fin logré montarlo, pero es muy complicado, será que yo no tengo el hígado para manejar ese tipo de cosas porque la gente no es fácil, entonces, no, yo pago, rompo y hago lo que me da la gana y yo no podía entender, por ejemplo, ese tipo de cosas, entonces, simplemente, decidí, no, cortar con todo eso y me dediqué a vivir, a aprender otras cosas, a manejar la tierra, a sembrar las plantas, a hacer una cantidad de cosas, a arreglar mi casa, a dedicarme a pintarla, a organizarla, ¿y eso te dio para vivir y para mantenerte? No, tengo una hija absolutamente maravillosa que ve por mí, eso, lo mejor que he tenido en mi vida es mi hija, de verdad, me ayudó muchísimo y me sigue ayudando y creo que me ayudará hasta que... ¿y tu hija sigue en Argentina? No, mi hija vive en Brasil, mi hija es médico en Brasil, estudió medicina en Brasil y es médico, es ahora, ya es ciudadana brasileña. Pero Paula, como si no hubiera pasado el tiempo porque esta mujer se encarama en el escenario y tiene... me van a regañar las otras tres, ojalá no estén viendo, tiene más energía que las otras tres, porque es que es una cosa maravillosa ver que no ha pasado el tiempo, o sea, el escenario está siempre esperándolo a uno ahí, ¿o no, Paula? No, pero igualmente yo llegué, no sé si se acuerda que llegué como un palo, ¿y esa? Porque 10 años sin hacer nada. Pero no hay nota. Bueno, después de que nos pusieron a entrenar, a bailar, a todos nosotros, ¿qué tanto hicieron? O aflojaban, o aflojaban. Nos llegamos y había un chico, un bailarín que nos estaba haciendo un entrenamiento, no, pero es que yo no daba nada, bien con bola, además ellos iban adelante, ya habían entrenado un poco. ¿Tú llegaste cuando ya ellos estaban en la marcha? Llevamos como una semana en ensayo, tal vez. Más de una semana, ustedes empezaron en el 20 y yo llegué en los primeros días de abril, de marzo, perdón, y fue difícil. Realmente no es fácil cuando uno se estanca, volver a agarrar el training, encontrar el personaje, porque yo los entierro, yo acabo el personaje y chao. Entonces en Argentina re, 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 repitieron Betty y creo que la siguen repitiendo. Y seguramente ella también te reconocía. Lo que pasa es que yo estaba inmersa en un pueblito chiquito. Bueno, sí, en Buenos Aires, pero no fuiste el pueblito, entonces diferente. Exactamente, entonces no, pues de pronto, hay gente, ay, usted es la quisiera. Ya, exacto, pero de ahí no pasaba. Pero debes sentir entonces ahorita una satisfacción muy grande de ver lo que logras, o sea, de volver a recuperar ese personaje y uno sentir como espectador que están viendo nuevamente ese personaje de hace 17 años. Yo pienso que lo más emocionante es el cariño del público y saber que uno sigue en el imaginario de la gente. Eso es absolutamente maravilloso porque, bueno, hice bien la tarea, ya, porque se acuerdan y se acuerdan de cosas y no solo de la novela sino de muchas otras cosas. Entonces eso es muy satisfactorio para uno como actor. Te tocó ponerte, te tocó ponerte peluca, ¿cierto? Sí. No, es el pelo de ella. No. Porque yo vivo de, el estreno para medios y pues obviamente te vi con el pelito así como lo estamos viendo ahí en Betty pues en su momento cuando se ve. Que también era peluca. Claro. Ah, también era peluca. Además era como la parte característica porque ellos molestaban cuando hacíamos la novela. No tenían ni idea pero es que fueron dos años, dos años y medio, dos años, ¿cuánto fue? Más o menos. Del 99 al 2001. Exactamente. Que pasamos delicioso. Él no puede decir, realmente no había roces, no había problemas, no había una armonía, por lo menos entre nosotros disfrutábamos, que nos tocaba quedarnos hasta tarde, que no importaba, fue muy, muy agradable trabajar en la novela. ¿Volvió ahora que se reencontraron todos? Exactamente, exactamente. Paula, yo ahora al inicio decía, de verdad, ¿qué se siente eso? Haber estado, uno te recuerda por Don Chinche, te recuerda por Dejémonos de Vainas, por Betty la Fea, buena madre de cariño que deben tenerle a Paula. No, es que además todas las producciones son de un amor para nuestro país, impresionante. He sido privilegiada y bendecida de verdad en ese sentido, sí, de estar en las producciones más zonas en nuestro país, y, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, La Casa de las Dos Palmas, también. Y que la gente se acuerde de eso es increíble, pero de verdad sí soy bendecida porque fueron además programas que duraron mucho tiempo. Generalmente uno hace tres, cuatro, cinco meses la novela y chao, y se acabó, pero Un Dejémonos de Vainas duró prácticamente 15 años, Un Chinche que duró ocho años. Pero, ¿y se cruzaba Don Chinche con Un Dejémonos de Vainas? Ahí tengo yo mi... Sí, cuando yo estaba haciendo Don Chinche me llamó Bernardo a hacer Dejémonos de Vainas, entonces estuve como dos años en que eran, hacía los dos papeles que gracias a Dios no se parecían a nada porque generalmente tienden a encasillar Ah, estás aquí y te llaman y te llaman y te llaman. No, yo no quiero hacer más empleadas cuando terminé de ser Don Chinche. No, no hago más porque es muy complicado porque es lo único que sea uno es imposible hacerse cinco empleadas de servicio diferentes, entonces no, ¿sí me entiendes? Pero además entonces estaba y la gente muchas veces o me ubicaba en un lado o en el otro pero no en los dos, eso fue. ¿Y quién te cuidaba la niña? Ya me entró la preocupación, ¿quién cuidaba la niña? El papá y mi mami que me ayudó muchísimo con mi hija, la verdad. Estuviste diez años por fuera de Colombia, ¿cierto? Alejada del público que tanto te tiene cariño, de todos los colombianos que tanto apreciamos su trabajo y lo valoramos, te respetamos como actriz, regresa nuevamente a Colombia y te llegan otra vez las ganas de hacer televisión o te regresas. Me regreso. La verdad, la verdad, como uno no rejuvenece sino envejece. Pero el teatro te rejuvenece, te ha rejuvenecido de una manera, se van a dar cuenta, no, es que se van a dar cuenta. Es que tienen que ir. Y lo que uno ha escuchado de la gente o no, Paula, es como si le hubiera pagado, es como si le hubieran hecho ayer. Están iguales, sí, están iguales de gracia. Gracias. Claro, es que como no las tienen aquí ni la cámara aquí encima sacándole la ruguita, ¿no? Entonces la gente realmente nos ve igual. Y sí, cuando uno ve fotos y cosas del teatro dice, oye, sí estamos bastante parecidos a como estábamos hace 17 años, es que es, son, es bastante tiempo, la verdad. Y no extrañas el regreso a la televisión, el regresar a la televisión, el seguir haciendo más teatro. me encantaría, me encantaría, pero desafortunadamente en otros países no es como aquí, que el que llega abren las puertas y todo el mundo entra y trabaja. Yo hice mi tarea en la Argentina, llevé mi ritmo, estré, pero no pasó nada, pero ni siquiera una llamada por equivocación, ¡ay, me equivoqué, no he cerrado! nada, absolutamente, en Brasil menos, porque primero hay la barrera del idioma y segundo, en Brasil por convenio el trabajo es para los brasileros, para los actores brasileros. Debería ser también algo así acá en Colombia. Y no sé si allá esté la famosa... Ojalá, ojalá. No sé si allá esté en Brasil la famosa cuota de desplazamiento. No, es que no hay forma de desplazar, porque es que allá la única manera de que entre un extranjero a hacer un papel es porque no hay ningún brasileño que pueda hacer el papel que va a hacer ese extranjero. Y eso es imposible, ¿sí me entiendes? Entonces, no hay forma, no hay forma de desplazar. Yo, mi hija lleva 15 años en Brasil, yo viajaba prácticamente todos los años y veía y decía, no puedo creer, es que no hay uno, no existe. No meten un colombiano, un venezolano, un mexicano. Hay de pronto alguna posibilidad de que en teatro, pero se lo tiene que ganar así con el sudor. Tiene que demostrar, tiene unos argumentos muy sólidos, pues mejor dicho, el papel tiene que decir colombiana. Sí. Que sea un personaje... sin embargo, te juro que encuentras un brasileño que imita muy bien a un colombiano. No, es que no hay forma. Si no pueden demostrar que no lo puede hacer, es que tiene que ser un brasileño. esa es una de las cosas que se está peleando entre otras acá dentro de la ley del actor. Ajá, claro. No, no, es que es importante, es que no, es que yo me di cuenta, yo, ¿por qué también me fui hacia Argentina? porque habla hispana, debe ser muy fácil, así como vienen tantos argentinos, no debe ser muy fácil entrar. Cero, cero. Anita, pero claro, la protagonista de Betty, y tampoco es que uno diga, no, eso ha estado en 15, 20, pero... También le ha tocado difícil. es difícil, no, 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 no. Entonces... Te devuelves y ya estás establecida completamente en ese foro. Sí, sí, porque mi hija lleva muchos años allá. Quiero abocarme a hacer otro tipo de cosas, quiero aprender a hacer auriculoterapia, por ejemplo, mi hija hace, es médico alópata, pero está haciendo en este momento acupuntura, y me digo, oye, esto está como interesante. enséñame. No, 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 entonces sí quiero, quiero hacer ese tipo de reflexología, otras cosas diferentes. la niña, ¿salió qué, al papá o a la mamá tú querías o ni idea? No, 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 qué no quiero hacer, no quiero ser abogado. ¿Se fue cuando Betty o no, no, ¿cierto? ¿O fue antes? No, fue antes, fue antes de Betty. ¿Qué quieres hacer? Y no daba, y un día salió, ya había terminado, se fue con unas compañeras y un médico y se fueron para la Javeriana y cuando le dice, voy a estudiar, me decía, ¿qué? No, no puedes ir, así usted salió y no sabía qué hora, y ahora dice, voy a estudiar, y voy a estudiar, me decía, y me dice, no me equivoqué, madre, de verdad, no me equivoqué en lo que estoy haciendo. Decidía y escogió bien. Impresionante, ¿cómo así? ¿Cómo dio un giro? Porque no sabía y no sabía, yo ya estaba preocupada de, bueno, ¿qué se me va a quedar hasta de vaga aquí? No, voy a estudiar y ahí está. Bueno, la idea es que vayas y regreses, estamos tratando de organizar la gira. Bueno, y si van a hacer gira, claro. No es fácil, eso no es fácil porque somos muchos, porque es una escenografía que pesa, que es enorme, que cuesta. Somos 15, 19 en escena con las bailarinas, que son cuatro, a todos les agradecemos infinitamente que nos escriban porque eso, cada ciudad pide que vayamos, cada país pide que vayamos, pero... Pero no, no es fácil, una cosa es pedir y otra cosa realmente es realizar el traslado de todo eso y todo, es muy, muy complicado, pero yo sé que Natalia, Natalia con esa imaginación que tiene, va a ser, ha llegado hasta el punto donde está, yo estoy segura que lo va a ser, no va a ser fácil, pero estoy segura que sí, que sí vamos, además es una inversión muy grande para que solamente sean las 50 funciones que tenemos. ¿Cuándo te devuelves? ¿Cuándo tienes presupuestado de devolver? Presupuestado tengo ahorita en junio, nosotros terminamos en mayo y yo me devuelvo en junio porque es que no me puedo sentar aquí a esperar así, ir a ver alguna temporada, pasar algo, no, cuando ya me traerán, cuando se den las cosas, Anita y yo, es que las únicas que estamos por fuera del país viviendo somos Ana y yo, entonces, ella tiene cosas que hacer en Argentina y yo también tengo cosas que hacer en Brasil, entonces, sus hijas son argentinas, sí, hermosas, tienen un par de niñas vivas, vete preparando entonces porque seguro estarás de vuelta en Colombia, voy a ser la viajera, voy a estar para allá regulando millas, sí, me encanta, Paula, ¿tú tienes redes sociales? Muy pocas, muy pocas, yo soy de, tengo un Instagram con ocho fotos y un mamá no es de Hidro, pero ¿qué siguen si tengo ocho infelices? Pero es que ahorita con esto de Betty, la dirección de Instagram para que vean las ocho fotos, porque, si es peor, me cuelan quién sabe cuántos más, no importa, rico, que te sigan, a ver, yo busco aquí a Fan, ya que ya no quieren, yo sí la he hecho a la fan, Paula Peña, no estoy por Paula Peña, estoy por Atavanza, ¿cómo? Atavanza, Atavanza, y es Atavanza, aquí salió, no, pero puse Paula Peña y salió Atavanza, sí, hay disque ocho fotos, tres, seis, nueve, diez fotos, de las cuales, tres, seis, siete, son paisajes, sí, no, perdón, hay dos paisajes, las florecitas de mi jardín, hay dos paisajes, y cinco de las flores del jardín, sí, una foto del cuartel de la Feas, otra foto de ella, y otra foto con otras dos señoras, que no sé quiénes eran, además estuve, desayuno entre amigas, y son mil ochocientos noventa y dos señores para diez fotos, yo no le puedo creer, aplausos para Atavanza, aquí en las mañanas, hay un regalo, tenemos un regalito para Paula, un regalo para Paula, emoción, emoción, un regalo, mucho gusto y que tengas un bonito día, muchas gracias Paula por habernos acompañado, y nos vemos el jueves, claro que sí, que no le puede traducir, sin ninguna de las flores del jardín, que no se sabe, y nos vemos el jueves,